Saludos, un día más en Mayenea estáis viendo Bérica Permacultura y hoy toca mover a las reinas, necesita un sitio nuevo, llevan ahí una semana, vamos a moverlas a esta zona de aquí y bueno, os voy a enseñar un poquito el proceso que suelo hacer semanalmente, limpieza de gallinero, tema de comida, gestiones vamos a hablar un poquito de todo esto mientras que voy moviendo la casa, venga, hasta ahora día soleado, están a la sombra hay que limpiar todo lo que hay ahí dentro sí, se nos acumula allí y bueno, hay que limpiar todo esto antes de moverlo, todavía están poniendo huevos pero la mayoría ya los han puesto y luego después de moverlo seguirán poniendo este toldo es para generar sombra pero sobre todo para protegerlos de la lluvia como veis ahí hemos perdido una rueda sí, es lo que tiene trabajar con madera y con el tiempo acaba fallando bueno, intentaremos resolver el tema lo mejor posible pero sobre todo estamos buscando una segunda alternativa, un gallinero móvil 2.0, sería todo metálico y Música 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 Bueno, ya habéis visto, ¿no? La limpieza interior y el de los ponederos. Y bueno, básicamente lo que utilizaba y el polvo ese es tierra de diatomeas, que de alguna forma seca el entorno y luego es abrasivo contra la pulguilla de las gallinas y poco más. Ahora lo voy a mover y luego recolocar todo este festival que hay por aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues así es como hago los cambios de secuencia con mis gallinas. Gracias a esto están sanas. Gracias a esto los huevos saben bien. Realmente saben increíble. Pero bueno, la idea principal es esa. La teoría dice que se tendría que mover cada cuatro o tres días y yo no puedo. Entonces las muevo cada siete o ocho días a diferentes espacios e intento tenerlas las más sanas posibles. Como veis, una vez que se les ha movido van directamente a buscar diferentes insectos y larvas y diferentes cosas y luego no hacen tanto caso al pienso. Esto demuestra que a las gallinas les gusta más andar buscando su comida que andar comiendo continuamente de un pienso. De todas maneras, el pienso que utilizo yo es un pienso ecológico. Lo suyo cuesta, pero sé que es lo mejor para el animal. Y las plumas, el carácter, la vitalidad del animal me demuestra que estoy haciendo bien. Esto es todo. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis aprendido algo. Y nos vemos en la zona de comentarios. Y nada. Agur. Gracias. 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 Gracias.